Hola amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en Piso 1 Teatro con Venga a mi casa esta Navidad y no podía faltar la gran Francesca Vargas y Ricardo Caffo. Chicos, felicidades. He visto la obra y me ha encantado, pero coméntenle al público de qué trata esta obra. Bueno, gracias por estar acá. Esta obra es una obra que nos habla de estas situaciones familiares. A veces uno en la Navidad tiende a mostrar una sonrisa y a veces detrás de ella hay algo que ocultamos, ¿no? Y esta obra nos habla de eso, de esos misterios secretos que pueden surgir en Navidad. Francesca, me ha encantado verte. En un momento dije, ¡ay, te vi, Frances! Preciosa. En esta obra, ¿cómo te sientes? Ay, súper feliz, súper contenta. Tengo un equipo bravazo que me acompaña. El público siempre sale súper tocado. Y nada, estoy teniendo una experiencia súper bonita aquí. Así es, y realmente tengo un gusto, sí, feeling, dándolo todo en el escenario que hasta yo me quedaba en shock porque estaba todo bonito. Y dije, ¡ay, qué pasó! Y hasta en un momento me he sentido identificada porque suele pasar en las obras. Suele pasar, suele pasar. Todos por ahí nos enteramos en algún momento algo en nuestra familia, algo y de repente no nos cae tan bien, qué sé yo, ¿no? Y bueno, este tema tabú de Navidad que a veces sale y esta historia de dos hermanos que no se ven tanto tiempo creo que lo refleja. Así que, vengan, vengan. Francesca, entonces el público, ¿por qué tiene que ver esta obra? Tienen que venir a ver esta obra para revivir o, no sé, recordar a la familia. Creo que uno se va pensando, reflexionando sobre la familia, sobre cosas. O sea, yo estoy seguro que la gente sale de aquí y quiere llamar a su mamá, su papá, decirle que los extraña, que los ama, etcétera, arreglar cosas. O si no, se queda pensando también, mmm, estas cositas no me gustan. No sé. Entonces, por eso tienen que venir a verla. Entonces, por favor, inviten a todos sus amigos de Premium Perú TV. Invitamos a nuestros amigos de Premium Perú TV a venir a ver. Vengan a mi casa, vengan a mi casa esta Navidad, acá en Piso 1, Sala 1. Queda solo una semana más. La próxima semana es la última, así que queda jueves, viernes y sábado a partir de las 8 de la noche. Son obras de 15 minutos. Están 15 soles y la obra está bravas, así que vengan a verla. Gracias, realmente chicos, felicitarlos nuevamente. Así que, ya saben, amigos de Premium Perú TV, están más que invitados con nosotros. Será hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!